Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos la información con el fútbol alemán que está on fire, y es que algunas estrellas allí desde ya suenan con fuerza para los más grandes clubes Barcelona y Real Madrid. Antes hablamos del Bayern, pues en el partido del domingo, Dayot Pamecano tuvo que ser sustituido por molestias, y hoy se confirma que tiene una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo, por lo que será baja por algunas semanas. Las buenas noticias en el club bávaro son que Matthijs De Ligt volvió a entrenarse sobre cancha, y Serge Gennaby también tuvo unos minutos en el campo de entrenamiento, aún con su yeso en el brazo izquierdo. A sus 30 años de edad, Harry Kane habló sobre su retiro del fútbol profesional y piensa que aún está lejos. He estado 9 o 10 años al más alto nivel, y espero otros 8 o 9 años más. La recuperación, la ciencia del deporte y la forma en que se ha adaptado el juego han permitido a los jugadores jugar durante más tiempo. Cuando miras a muchos de los jugadores de alto nivel como Ronaldo, Messi, Lewandowski y Ibrahimovic, casi han mejorado respecto a los 30. Comentó el inglés, ¿y ustedes qué opinan? ¿Los futbolistas juegan mejor antes o después de los 30? El diario Bild en Alemania desveló una cláusula de rescisión que Xavi Alonso tiene pactada con el Badger Leverkusen. El DT que triunfa en Alemania con su equipo en la primera posición de la tabla de la Bundesliga, suena como uno de los grandes candidatos para sustituir a Ancelotti una vez termine su contrato con el Real Madrid finalizando esta temporada. Pues la cláusula de Xavi, quien tiene contrato hasta el 2026, según el diario en mención, estipula que puede salir en el 2024 solo a tres clubes en específico, Bayern Múnich, Liverpool y Real Madrid, equipos en los que jugó. Eso sí, no desvelan la cantidad por la que lo dejarían ir. Llegó al Leipzig en el 2020 y con contrato ahora hasta el 2027. Dani Almo tiene decidido irse del equipo alemán en el próximo verano. Así lo informan desde Spurbild, el español tiene decidido cambiar de aires, aunque apenas este año renovó con el club y su decisión es regresar a su país para jugar de nuevo con el Barcelona. En la renovación con su club fijaron una cláusula de 60 millones de euros, cifra al alcance de grandes clubes como el Barça, que también se interesa en el mediocampista. A Xavi le gusta el jugador y está en la agenda del Barcelona como uno de los objetivos principales, por lo que el club está al pendiente de la situación y empiezan a hacer cuentas para ver si la caja les daría para acometer este fichaje. Varios medios internacionales ya dan por hecho que Brahim Díaz ha decidido jugar con Marruecos. El mediocentro ya debutó con la absoluta de España, pero ya trabaja para cambiarse de selección. Aún la información no es oficial y medios como COPE la desmienten. Veremos qué sucede. En entrevista, Álvaro Morata confesó que estuvo cerca de irse del Atlético de Madrid en el mercado de verano, pero una conversación con Simeone y Gustavo López lo frenó. Estuve cerca de irme porque necesitaba sentirme importante. Hablé con Simeone y Gustavo López y me dijeron que querían que me quedara y este año me siento más importante. Me muero por ganar un título con el Atleti. Esa sensación sería increíble. Dijo y a la pregunta de si los árbitros lo tratan de la misma manera como colchonero que como merengue, sólo quiso decir. Tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también lo sabe. Fabrizio Romano informa que el Napoli ya se ha acercado formalmente a Antonio Conte. Ayer les comentábamos que el mismo Aurelio Di Laurentiis confesaba no estar conforme con Rudy García y ya hoy abren conversaciones con el italiano para ver si puede ser el hombre adecuado para este cargo. Conte, sin equipo desde marzo tras salir del Tottenham, así contestó sobre el tema y luego del partido amistoso que hizo ayer la Juve con Leyendas del Club. Por ahora estoy disfrutando de mi familia. Tome una decisión clara cuando deje Inglaterra. Pero sabes que pueden pasar muchas cosas en el camino. El centrocampista de la Juve, Nicolio Faglioli, está siendo investigado por unas presuntas apuestas deportivas en plataformas ilegales. Si se confirma que sus apuestas fueron sobre eventos de fútbol, la sanción podría llegar hasta los tres años de suspensión. Ayer lo adelantábamos y hoy se ha hecho oficial. Wayne Rooney es nuevo entrenador del Birmingham de Segunda División de Inglaterra. Firma un contrato de tres temporadas y media y recibe al club en la sexta posición. Estoy encantado de estar aquí. Está muy claro que tienen un plan. Es un proyecto que me da un sentido de propósito y no veo la hora de empezar. Dijo el inglés. Tras tener que salir del Olympic de Marsella por exigencias y amenazas de los aficionados más radicales, Marcelino habló por primera vez sobre esta experiencia. Pasé 20 años como entrenador y antes casi 20 años como jugador profesional y nunca había visto esto en mi vida. El fútbol es pasión, sí, pero hay límites. Hemos tenido unos días muy difíciles, días muy largos y noches muy cortas porque era imposible dormir. Era una situación irreal y asfixiante. Relató el entrenador. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!